Recuerdos de aquel ranchito entre la sierra Cuando de niño jugaba con colegas Las canicas y los troncos me gustaban Ahora me gusta jugar a la baraja Soy tranquilo, soy amigo del amigo Soy sencillo, no suelo ser presumido Pero hay de aquel que me tiente la familia Brinco como un león enfurecido Como el zurdo me conocen en Bajatán Ahí en Nayarit el vampi me apodaban Ahora radico en los Estados Unidos Aquí en Indio me conocen como el primo Quiero saludar a todos mis amigos Pa' que brinden y que esté junto conmigo Este día se amerito unas heladas Que no falten ni Ponchito ni las damas 34 el viejo llaman por el radio La persona que a mí siempre me ha ayudado Yo sé bien que siempre cuento con su mano Y Manuel sabe que al tiro siempre estamos Mi negocio ahora va rindiendo frutos Y mi sangre se va desarrollando Esa piel mi niño tan adorado Su camino mientras pueda yo iré guiando El frijol viene la sangre de mi padre En Bajatán fue donde nació mi madre Yo nací en Culiacán, Sinaloa Miguel Molina Beltrán ya se la sabe